Viva Maravilla, no sé que me prevencia Viva Maravilla, no sé que me prevencia No sé que vengo allí a mano, se me reverra Viva maravilla, no sé qué me prevencia No sé qué vengo allá, no sé si me de verdad Si allí es, sentí, y no sé qué vengo allá, y no sé qué vengo allá, saca lengua mía Viva maravilla, no sé qué me prevencia No sé qué vengo allá, no sé si me de verdad Si allí es, sentí, y no sé qué vengo allá, y no sé qué vengo allá, yo saca lengua mía Cacerita, qué buena lo sante Cacerita, qué buena lo sante No sé, vengo un día, ven a poder Cacerita, qué buena lo sante No sé, vengo un día, ven a poder Cacerita, qué buena lo sante No, 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 no Así me quiero, no me quieres, no me quieres llorarme Así me no, bailan cubanas Así me no, 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 no Así me no, 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 no Ahora como todo en el Bajalón Pero sin bailar con la América en el Cros El gran que no, 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 no No, 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 no Linda, linda melodía para que baile Linda, linda melodía para que goce Así me gusta que te llorarme Si me gusta no esperarme Si me gusta no llorarme Y me gusta te quererme Linda, linda melodía para que baile de marí Si me gusta llorarme No se deja de quererme Baila, 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 milito Ahora como todo en el Bajalón Toca mi tumba, toca, toca, toca llorarme ¡Es, caserita que buena lo sente! Que vengo un día de venta a beber Caserita que buena lo sente ¡Es, caserita que buena lo sente! Mira, eh, caserita que buena lo sente No se ven con judía, me venga a volver Castelita que buena lo acepté